Póngale ritmo mi gente, ¿cómo están? ¡Escúranse, levántense! Hola, si hay algún cumpleañero por allí, muñeca quiere cantarles Estas son las mañanitas que cantaban muy lindas A las muchachas bonitas, se las cantamos así A las muchachas o muchachos bonitos, se las cantamos así ¡Happy birthday! Pues saben qué, para celebrar el happy birthday to you and to me No, todavía no mamita, ya estoy verde, pero ya el siguiente año va usted Pero saben qué vamos a hacer en esta hora Ay, mamita linda, vieron que tengo varios días de estar tomando ya medicina para la alergia Vieron que en el video anterior me picaba todo lo que se llama cuerpo Y este, pero ahorita vamos a, mi modo, a motivarnos en algo a usted Porque este frío no se quiere ir, ay no, ya apenas estamos en enero Ajá, y gracias a Dios que aquí en Tennessee pues no es muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Pero yo como una frioleta, tócame las manos, miren, está rojita lajando por dos trastes ¿Qué la ves mamayita? Pero saben qué, al pan pan chulita al vino vino, por favor Entonces miren mamayita y mamá, miren mamayita y papayitos ¿Qué vamos a hacer en esta rica y delicioso día? Vamos a hacer algo dulcito mamayita chula, algo dulcito, rico Pero saben qué, primero, ahorita me van a salir dos videos, ok El primero va a ser la jalea para mis hojuelas Para las hojuelas, ajá Chulita, ¿qué son hojuelas? Mire, las hojuelas son aquellas poladitas que comíamos antes allá en El Salvador Cuando, para el día de los enflorar, para el día de los muertos, ajá Es el 2 de noviembre, cuando uno va a enflorar Allá venden en los cementerios hojuelas Allá me va a ser, miren que yo me curcucho por más Si va, saque pecho, ajá Este, se llaman hojuelas Pero yo, como estoy aquí en uno de los estados de los United States Entonces lo voy a hacer al fast to fast Por eso ya les digo que me van a salir dos videos Este se va a llamar jalea para las hojuelas Creo que en México les dicen buñuelos Ay, yo creo que sí, ajá Pero esta es una, esta es una, ¿cómo se llama? Es una jalea fast to fast Una jalea rapidita Pero que, para, pero como estamos aquí en este otro lado La vamos a hacer así como más sofisticada Allá en El Salvador, recuerdo yo que la Que la jalea la hacen de, de rosadita Pero le echan este jarabe de fresa Yo aquí mamayita, sí tengo jarabe de fresa Pero de este, miren Pero no da color, fíjese clarito, fíjese el contagioso Mire, extracto, dice De fresa, dice Pero de esto, le da esa agua, pero no le da color Entonces siempre compro los botecitos de este rojito Pero de este color para comida Pero ya me termina el rojo Ajá Pero como las fresas son rojitas Y tengo un fresquito Eso lo vamos a ir Toki, toki, toki Me quita el calor Ajá, así en El Salvador El anuncio, el toki, toki Toki, toki, toki Me quita el calor Este, le voy a poner un poquito A mi jalea O miel Le voy a poner un poquito De este de fresquito Para que me dé más colorcito Aunque son fresas Pero estas fresas están todas push Para usted Mire, ahí no más paludismo Usted todas payulas Ajá Y este Mire pues Mire Y ya tendrían que estar bien rojitas Las animalitas Por la época Mire Así que Entonces mire Este voladito es chiche Este voladito es fast to fast Y los buñuelos Que no se digan mamayita Así como ustedes saben Como cocina la chulita El fast to fast Mamayita No anda quebrando mucho la cabeza Y como uno se acomoda En el lugar Donde uno está De donde uno está Porque imagínese Que yo allá en El Salvador Yo nunca hice buñuelos No mamayita linda Buñuelos este O cuelas Ajá Pero allá en El Salvador Quien más grande las hace mamayita Hay gente que las hace así Mire Así Hay gente que las hace así Las hojuelas Son unas Las empiñadas Son otras Voladito Nunca las he hecho yo Ajá Las empiñadas Empiñadas Me acuerdo yo Que esas empiñadas Las vendían allá Por el puerto de la libertad Ajá Y se suben las muchachas En los buses mamayita Pero la empiñada Tienes ahora Que Dios me perdone A la hostia Ajá A la que el padre le da a uno Cuando uno va a hacer La primera Yo como hice la primera comunión Usted Yo me confirmé Yo tengo mi madrina Y mi padrino Si usted será Yo no sé Pero mire Tengo mi madrina Y mi padrino Y yo me confirmé Ay yo tengo Los santos sagrados Dijo mi hermana Es necesario Dijo que tengan Los santos Sagrados Ay no me acuerdo Que Pero que tenía Que ser bautizada Tenía que ser Mi primera comunión Tenía que Como se llama El otro volado La primera comunión La confirmación Y ser bautizada Ajá O no Casada No salía Allí nos pusieron Las pilas Para creer Para creer Entonces mire Este voladito Es chiche Pues sigue Ah ese sabor Tiene Las empiñadas Ajá Pero lo único Con dulcita Y la hostia Que del padre Es simple Y es blanquita Da la cosita Las empiñadas Allá en El Salvador Son de colores Yo recuerdo Que eran rosadas Mamayita Que las harán De otro color Ahora Yo no sé Ajá Pero si yo recuerdo Que Pocas veces Fuimos allá Al puerto de la libertad Y allá Este Me acuerdo yo Que ya las vendían Solo en el puerto De la libertad Las vendían Fíjese usted Ahora A ver quizás En todas partes Yo no sé Pero son dulcitas Pero mira Que ricas son Mamayita Deja volar No traen aquí Para Estados Unidos Porque fíjese Que es un mujer O traen usted No vienen bien Ajá Me han contado a mí A mí no me crean mucho eso Solo la gente Que va de aquí para allá Que las come A mí no me crean mucho Ajá Porque yo Unos saborcitos Que uno las probó De niña Va usted Y esos saborcitos No se le olvidan a uno Ajá Pero Saladio va Un día tal vez Vamos por allá Y nos preste vida Y Que nos preste Dios Va para poder Ir Que me abra El saguán El Dios Para poder ir Pues sí Mis bendiciones Entonces ¿Sabes qué? Ahorita en el hoyo Chiquito voy a cocinar Este volado Fast too fast Esta es la miel Para las hojuelas Y me fui Para otra onda Ay chile Bueno es platicar Va usted Lo bueno es Que sonriamos Que tratemos Las cosas De ser diferentes Que Que sabemos Que no solo una persona Tiene problemas Va usted Mundo y rey mundo Usted los tiene Ajá Como con una copacolo Viene en el desierto O sea hay de todos los sabores Va usted Ajá Y Y también hay jugo Y hay de todo Va usted Ajá Así que Mis chulajas Hay que echarle ganas En la vida No crea que Jolo usted Tiene problemas En el hogar Jolo usted Tiene problemas Con los hijos Con el marido Con la querida Con el querido Ajá No mamayita Mundo y rey mundo No nos demos No nos demos Este Mentiras Que jolo Yo no tengo problemas Que yo aquí Que yo haya Muy rey mundo Usted los tiene La onda Mire lo importante De la vida Es que yo estoy aprendiendo Mamayita Porque no estoy tan vivida Ajá Este Que lo importante Es No darse cuenta Las veces que uno se caiga Va Lo importante es Darse cuenta Cuantas veces Te has levantado Y que te has levantado Todas las veces Te siguen levantando Va Hasta que Dios dice Bueno mamayita Hasta aquí llegaste Verdad Pero a lo contrario Hay que echarle ganas A la vida Corazoncito lindo Verdad Hay que echarle ganas A la vida No hay creernos Que solamente Que jolo uno Tiene problemas Que jolo uno Tiene el marido Perfecto Mangos Ajá Todos tenemos problemas De diferente Categoría Mamayita linda De diferente Clase Ajá Todos es todo Pero mire usted Hablando una cosa Por otra Esta jalea Súper fast to fast Mire que aquí estoy Aquí estoy Este Picando las Las fresas Este volado No tiene mucha ciencia Mire Ya les repito Van a abrir Todo video En el otro Les voy a enseñar Cómo voy a hacer Las hojuelas Fast to fast Porque mire Estoy en uno En uno de los estados Aquí de los United States Entonces uno se acomoda Con lo que uno tiene ¿Verdad? Diera mi mamá Solo la ceñita La he mirado a uno Mi mami Que ya sabe Lo que le quería decir A uno Que huevón Le quieren decir A uno En realidad es cierto Porque fíjese Las abuelas Cuesta Mamayita linda Cuesta Pero gracias a Dios Que me dio la oportunidad Aquí mamayita linda Donde casi no cuesta Mucho hacer Depende Cómo uno las quiere hacer Ajá Pero que estas Me han gustado De una manera Excelente De una manera Que Están riquísimas Ajá Así como le oigo Le digo mamayita linda Pero saben qué Ahorita vengo Voy a terminar de picar Las fresas Hoy le echamos Todos los polancherques Entonces pues Mami chulas Yo ya tengo Mi cacerola O mi olla Ahorita le voy a dar Merengue aquí Entonces miren Este boladito es Chiche mamayita Chiche Facilísimo Hacer la miel Miel para las hojuelas Y esta miel Mamayita Como nos va a salir Bastante Le puedo poner A los pancakes O a los Otro bolado Que sean dulces Esta miel puede ser Para cualquier postre Para cualquier cosita Rica Que usted vaya a hacer Entonces mire Yo aquí tengo Esta tacita de azúcar Mira La voy a echar aquí Luego voy a poner Un poquito de Este bolado Fresquito Pero no todo Un poquito Solo es como para Para Como para darle Un poquito más de sabor Y más colorcito Mira Poquito No mucho Y ahorita miren Van las fresas Para adentro Miren Adentro Esta mielita Nos va a quedar Bien riquita Esta es la que Le vamos a echar Encima A nuestras hojuelas Mira Esto es bien fácil Y fíjese Al sorbete También Que lo podemos echar Al lado Pues Al ice cream Así encima Ay mi como me gustan Estos bolados Y mire Aquí Vamos a ponerle Un tantito De agua Espere Si usted Que Espere 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 Ay Ya no tiene agua Que blanco Si solo un poquito Quiero Miren Ahorita Le voy a poner Un poquito De agua Poquito No crea Que es mucho Usted Pero Que es como una Miren Poquito Ahorita Lo que vamos a hacer Allí dejarlo A que herva bien Luego que esté bien Hervidito Lo apagamos Y esta bola ya terminó Y nos vamos a hacer Las hojuelas Este es un rico Y delicioso Postrecito Que vamos a hacer Pero esta es La miel Para las hojuelas Va a quedar Súper rico Súper delicioso Y ya van a ver Que no se van a arrepentir Después que se apruebe Estas ricas Y deliciosas Hojuelas Pero esta es la mierda Ahorita Les dije que los videos Van a salir Ahí le esperen El otro También Créalo Va a empezar El otro Va para ir Ya este Avanzando Ajá Así viene la bichita Que coma hojuelas Porque comida no hay Mir Y el rango No ahí tengo Gran puño Ya de tortilla Mir No le echamos Mucha agua Tantita agua Porque esto Ve que las Estas boladas Tienen Las fresas Son aguanosas Entonces miren Aquí que herva Este bolado Y esto ya está Ajá Love you Lo miramos en el siguiente video Miren mamis chulas Mi jalea Como está quedando Mi jalea Mi miel Quiero decir Pero mire Que rica Mamita Viera Que rica huele la casa A fresa Mire Este bolado Ya está Póngale ritmo Mi gente Así hago yo La miel Para los Para las Hojuelas O buñuelos Le dicen aquí Ajá Pero nosotros Les decimos Hojuelas Mire que rico Mire que deliciosa Ahorita Vamos con el siguiente video Hacerle Las Hojuelas O empiñada Al estilo Fast to fast Esta Ya está La miel Miren Ahorita Mamayeta Ahora Ya se coció Así que Este boladito Ya está Ya se coció Este pollo Ya se coció Saluditos Bendiciones Mire no meta el dedo Porque se va a quemar Suave Suavecito Mire Ya está la mielita Para los ricos Y deliciosos Buñuelos Ahorita Los vamos a hacer Love you Tchau Tchau